Bueno, pues ya tengo mi casita ¿Sabes? A ver, quizás no debería de iluminarla Porque va a traer zombies Y yo no sé si aumenta las hordas estas Que van por random por el mapa O sea, no las hordas que vienen cada 7 días Sino las hordas Que pueden venir por Por hacer ruido O por tener luz Que por cierto, aquí ha quedado un puto bloque, tío Ha quedado un puto bloque aquí Pero es que si no, no veo una puta mierda Luego otra cosa O sea, es una mierda, sí, es una mierda Es un puto cuadrado Pero es que, ¿para qué coño voy a hacerme una puta mansión? Que por cierto, en una En una partida que me hice hace tiempo Me hice una casa increíble Así, rollo moderna, ¿sabes? Con su piscina O sea, me lo ocurre mazo Me pasé horas y horas haciéndola Pero bueno Era un servidor bastante relax O sea, era muy fácil Pero ahora que hay 128 putos zombies Alrededor de la puta casa Que abro las putas puertas Y ya hay 10 zombies delante ¿Para qué coño me voy a hacer una mansión? O algo así muy guapo Si es que va a acabar destruido, tío En un momento Ah, por cierto Me he hecho un horno, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero enseguida O sea, en cuanto pueda hacerme cosas de hierro, tío Completa Ya tengo una lanza más guapa A ver Vamos a probarla Con putos zombies Y además Y además Mientras hacía la casa He matado como 30 zombies ¡Oh! Ha mejorado el asunto, ¿eh? Ahora no necesito Hacer un ataque pesado Para matarlos de una hostia Al menos no a los básicos Eso es buenísimo Porque No voy a gastar tanta estamina Por cierto, tengo hambre Hostia Aunque ahora que lo estoy pensando A lo mejor Al spawnear tantos zombies No spawnean animales ¿Me entiendes? Porque ya cubren, digamos El cupo de spawneo De putas mierdas De hecho, de momento Yo creo que no he visto ningún animal, ¿eh? Eso puede ser una putada Porque ¿Cómo coño consigo carne, tío? Es que Tengo huevos, ¿vale? Tengo huevos Y puedo hacer huevos cocidos Pero me parece una mierda Consigo un poco de carne Y podría hacer huevos con tocino de esos Que dan bastante más comida Yo creo que no van a spawnear, ¿eh? Creo que El spawne de zombies es tan alto Que no 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 Los zombies no permiten Que spawnean animales ¿Me entiendes? Que por cierto Me he subido la habilidad Y mirad toda la La grasa y el cuero que consigo Todo este cuero y tal Lo voy a vender A ver Te quieren morir Qué pesados tú Espérate, coge la lanza Es que no para de spawnear La peña, tío Y le voy a vender cosas, tú ¿Por qué? Pues Porque para empezar Quiero La llave inglesa Para conseguir pieza fácil, tío ¿Vendes una llave inglesa? Hostia, tú Que no vende ¿Y Trinquete? ¿O cómo se llamaba trinquete? No me acuerdo Pistola Bueno, pues Me vendes piezas al menos Me vende piezas, ¿vale? Vamos a venderle cositas Partes de rifle, por ejemplo Que de momento no me hace falta Cuero Le vendo todo el cuero Lo consigo fácil Grasa Le vendo la grasa Bueno, le voy a comprar ¿Cuánto me hace falta Para la mesa, tío? O mejor dicho Para la llave La puta llave inglesa, tío 12 Vamos a comprarle 12 Bueno, 800 Está bien Necesito cinta Puedo hacer cinta, ¿verdad? Tengo pegamento ¿Vale? Vale, pues ya la tengo Llave inglesa Ahora, ¿dónde hay coche? Porque no hay ninguno, tío Mira, ahí hay un camión Vamos a por ese Mira, mira, mira Toma Con la puta llave inglesa En realidad me la voy a dar al tope Mira El número 4 En el juego vanilla No existe Esto es un mod ¿Vale? Y por eso aparece en inglés ¿Vale? El último nivel Y básicamente Lo que hace es que Es esto, mirad Básicamente Detectas Los zombies De alrededor Hostia Estoy viendo Los zombies Que hay dentro De la tienda De campaña Mira Un puto militar De mierda Venga A la mierda Ya Vale Con cuidado ¿Vale? Vamos a intentar Abrir aquí En sigilo A la mierda Sigilo Venid Pero con la cara Destapada A chuparla Venga ¿Quién más? Soy un Puto asesino De zombies Soy el puto Exterminador Por cierto Le voy a picar Aquí hay algo Tío Joder Tío Es que ¿Veis? Es un estrés Constante Tío No me dejan en paz A la mierda Ya Coño ¡Ah! Hijo de puta El del suelo Tío Venga Venid Venid De uno En uno Vale Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Eh Pero Si no lo puedo abrir Hijo de puta Esto sí Munición Munición a tope Vale Esta caja no se puede abrir ¿Verdad? No Es de decoración Eh Un generador Con un motor Que por cierto Esto lo puedo ir Desguazando Tío Mira Me da mazo de piezas Tío Las piezas Aparte de que me son útiles También las puedo vender Y son caras Vale Vamos a desguazar Vale Pues aquí ya no hay nada Tío Me piro Ah Espérate Voy a picar unos cuantos zombies Rápidamente Vale Me piro Aquí hay dos Me piro Aparta He dicho Aparta Abre Corre A tierra Corre Eh 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 ¿Qué iba a hacer yo? Mesa de trabajo Ya tengo para hacerla No Necesito putos clavos Pero las piezas Ya las tengo El hierro también Voy a hacer la cinta Y voy a hacer los clavos Tío Y ahora compañero Viejo verde Feo cabrón Voy a Primero voy a A robarte aquí Algo que tienes aquí Eh Calabazas Pero no las puedo lutear ¿Verdad? Tú ya voy petado A ver que puedo tirar La puta nieve esta de mierda ¿Para qué coño la quiero? Nada no me deja Tío Qué pena No le puedo robar El puto huerto Bueno Joder Ya me están rompiendo Todo tío Pico Le quitamos el rastro Y lo fabricamos Pero primero voy a tirar ¿Qué puedo tirar? El cristal Es que si no No me cabe tío Y ahora vamos a farmear Hierro a muerte A ver Quita imbécil Que estás en mi mina Retrasado Adiós Picar 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 A ver Ya viene un imbécil Ya coño No se mueren Con el pico no se mueren tío De una hostia Joder Vienen muchos eh Y yo tengo hambre Cómete un atún Muere Muere He dicho muere 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 calvo Joder puta Aparta Imbécil Alejo Coño Loot Hostia No me caben las cosas ya Es hora de hacer una caja ¿No? O para guardar cosas Para liberar espacios ¿Sabes? Comida Perfecto Joder Que pesados tío A ver Deja de romperme la Casa tío Vamos a guardar Todo lo que tenga que ver Con comida Yo creo que incluido Las semillas eh Las de árbol No pero Fogata Venga Hay un puto zombie Jodiéndome la casa tío Voy a empezar a colocar Pincho de hierro eh Da la mierda Hostia Espérate Que necesito olla ¿no? Claro Necesito una puta olla ¿La puedo fabricar? Porque paso de lootear tío Olla Si mira la puedo fabricar Ya está Menos mal que se hace Y apaga esto por favor Y Voy a coger los huevos Que he conseguido A lo largo de este De este pequeño rato Que llevamos jugando Y que más necesito Hostia Necesito agua tío Necesito agua Pero no tengo mucha verdad No tengo una mierda Directamente ¿Cómo se hace un tarro? ¿No se pueden hacer tarros? Bote Me jodas tío ¿Y por qué me suena De que yo en algún momento He fabricado En este puto juego Botellas? Tío Se supone Según la wiki Se supone Que sí que se puede tío Vale De puta madre Justamente En el último parche Quitaron Qué cabrones tío Pero ¿por qué? O sea ¿por qué? No tiene ningún puto sentido ¿Por qué coño quitan Algo que estaba bien? Poder fabricar Tarros tío ¿Y ahora de dónde coño Saco tarros? O sea ¿Tengo que lootear El agua sí o sí? ¿No puedo fabricar Tarros e ir a por agua? Y no solo eso Sino que Si yo por ejemplo Yo que tengo aquí miel ¿Vale? Por ejemplo Me como la miel Y no conservo el tarro ¿Qué puto sentido es ese tío? O sea Te quitan la única posibilidad De conseguir Así más fácilmente Tarros Vacíos Pero es que encima Esto sigue igual O sea Te comes el contenido De un tarro Y el tarro Desaparece ¿Qué puto sentido Es ese tío? Seguro que alguien Saca un mod tío Para poder fabricar Los tarros otra vez Es así Salutear un poco Toda esta casa A ver si encontramos Algo guapo Esto lo pico Ah mira Si se puede pasar Muere gilipollas No se muere El gilipollas A ver Payaso Zombies Hijo de Qué susto me ha dado Hija de puta tío Me he cagado encima Porque es de esta Es de Es feral tío Es fucking feral tío Es de estas chungas Venga A chuparla Es fucking feral tío Parla Comida Oh He conseguido café Eso me viene de puta madre Bueno Cuanto antes lo digo ¿Vale? Porque acabo de decir Seguro que hay alguien Que va a sacar Bueno pues no Alguien Alguien no va a sacar Alguien ya sacó Hace bastante tiempo Cuando salió El nuevo parche Un mod Y a ver Tarro Aquí lo tenemos Tarro de agua vacío Pero no solo eso No solamente los puedo fabricar Sino que Por lógica ¿Vale? Por lógica Si yo por ejemplo Me como un café Me da Un tarro Y esto tiene más sentido Pues normalmente Para el 90% De las cosas De los problemas Hay mods Benditos putos mods Te lo juro No puedo vivir sin ellos Tío Muere coño Calvo de mierda Calvo de mierda Tú porque dura tanto Este pavo ¿Qué le pasa tío? Ya puedo Reciclar Botellas Hay que ser Ecologistas Coño No puede ser Que Vaya gastando Tarros ahí ¿Sabes? Y tirándolos al suelo Con lo cual Ya puedo Hacer agua Sin problema Por cierto Aquí tengo agua Perfecto A ver Creo que voy a hacer La mesa de trabajo Tío De una Y ya empezar a poner Cosas más tochas Como torretas Y cosas ¿Vale? Mira 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 que guapa Tío Han cambiado Todas las estaciones De trabajo Tío Están muy guapas A ver Torreta Claro Yo la puedo hacer Torreta Pero necesito A cero Y para hacer A cero Necesito el crisol Que también se hace aquí Ah no Se hace en la En la mesa Pero no tengo el hierro Que supongo que lo puedo hacer Pero Mínimo quiero hacer Otra misión Me viene de puta madre Hacer misiones Para conseguir más loot Conseguir dinero A ver Puto imbécil Ah por culo Vale pues Vamos a venderle Putas mierdas Y hacemos una misión Así rápido Eh ¿Por qué coño Tengo un hueso roto Tío? No me jodas No me había dado cuenta Eh De la mierda A ver viejo verde Eh Te vendo cosas Le vendo un martillo Porque tengo dos Esta revista también Eh Pero que también He conseguido una Pero consigo cosas Y no me entero Te lo juro Vale pues Ya está Esta la tiro Necesitaría Hacerme Armadura de cuero Tío Que además Mira la puedo hacer Lo que pasa es que Claro Tengo que ir a la mesa De trabajo Pero antes Voy a coger una misión Ya que estoy Una misión De buscar Perfecto Otra cosa Que me rentaría Muchísimo Sería poner Resilenciador A la metralleta Tío Porque las armas De fuego Son súper efectivas Pero atraerán Muchos zombies Tío Puedo hacer algo De comida Mira Ya puedo hacer Huevo cocido Tío Coge el huevo Y el agua Y come un poco Anda Hostia Ya han spawneado 80 zombies Tío A ver Fuera de mi Puta propiedad Vale Eh Y tengo que empezar A poner pincho De hierro Tío Fuera 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 Vamos sustituyendo Los que se han roto Por los de hierro Que duran más No sé si hacen más daño Pero desde luego Duran más Venga Mientras tanto Sabes Que Que por cierto Eh Mirad una cosa Ah Construido súper rápido Esto es un mod Bueno Si y no O sea No es un mod Que me haya descargado No sé si existe Vale Ni siquiera O sea Que tú puedas Buscarlo en internet Y descargarlo Lo he hecho yo A mano Vale Modificando un archivo Del juego Y ahora puedo Construir desde lejos Y se construye Más rápido Básicamente O sea Sobre todo Viene bien Si quieres construir Edificios altos Porque lo puedes Construir desde el suelo No necesitas Escalar ¿Me entiendes? Y viene de puta madre Como digo No sé si se hacen más daño Pero duran más Entonces no los tengo que cambiar Tampoco Sabes Lo siguiente que me molaría hacer Sería Incluso antes que las torretas Sería hacer Eh Cables eléctricos Porque es algo muy sencillo Y que hace que los Que los Aparte No reciben mucho daño Vale Pero se quedan pillados En el sitio un tiempo Y te ayuda A retrasar Digamos A que los zombies Te empiecen a reventar La puta casa Y mira Puedo hacer postes Porque tengo piezas eléctricas Y no pide acero Pide hierro Entonces voy a hacer Cuatro Yo creo A ver Es posible que necesite más Si no me dan los cables Pero Vamos a intentar hacerlo así Yo lo voy a colocar A ojo Porque ni siquiera Tengo un puto generador Vale Pero Eh Aparta Eso eso Dame Dame cuero Lo que pasa es que aquí En la puta skin Está como muy vulnerable No lo pueden romper Pero bueno De un momento A ver Espérate Voy a comprobar Si llega el cable Vale Vale Llega hasta Aquí Desde aquí Lo puedo conectar Mira Lo puedo conectar Perfecto Que coño Vamos a conectarlo Y ahora Intentaré hacer un generador No sé No me recuerdo Que pide Pero como pide A cero Estoy jodido Eh Porque no se conecta Bro Me jodas Tú que no va Vale Y si conecto Este Con este Joder No El último no se conecta Tío Que cojones O sea No puedo hacer Un circuito cerrado Bueno Eh Generador Ah pues mira Si que puedo hacerlo Tío Si que puedo Tengo que farmear Coches a muerte Tío Para conseguir Gasolina O ir al desierto Y farmear El mineral Este para hacer gasolina ¿Dónde colocó El generador tío? Creo que lo voy a colocar En el techo Vale Ya podemos subir Por aquí Mira Ya se están comiendo Los pinchos Vamos a ponerle Un par de motores Le metemos gasolina Y vamos a intentar Conectarlo Y vamos a activarlo Lo malo es que El generador Hace ruido Pero bueno Ahí, ahí Mira, mira Ya se están empezando A reventar Ellos solos Míralos Hostia Un feral Cuidadito Toma Gilipollas Le he matado Tú, me estás rompiendo La casa De la mierda Joder Se ha quedado un pie Tío Y no puedo Y no puedo colocar Esta mierda Hay un puto pie De zombie ahí Vale, espérate Pica este Y lo coloco aquí delante Aunque sea Ah, mira Ya puedo Hostia Es verdad Ahora como paso Vale He podido pasar Tengo que poner Una palanca fuera Tío Para desactivar Cuando vaya a entrar El caso De hecho Lo voy a fabricar Ya yo creo Toma Se lo están comiendo Y lo coloco aquí En el cable Y ahora sí El cable Lo coloco En uno de estos Tú tío Estoy súper rodeado Me cago en mi puta vida Tío A ver Venid aquí Me estáis tocando Los huevos Me estáis tocando Los putos huevos Nah, no me deja Tío Joder Qué puta mierda Tío Voy a tener que colocar Otro tío Al lado Vamos a colocar Otro aquí al lado Y vamos a conectarlo No sé No sé por qué No deja Hacer un circuito Así Cerrado Pero bueno Ahora Hay un problema Claro Lo puedo activar Desde Desactivar Desde fuera Por si quiero pasar Pero para activarlo Tengo que salir aquí Y eso no me gusta Tío ¿Cómo lo puedo hacer? Para que haya Otro interruptor Dentro Tío Un feral Tío A la mierda Claro La idea es que Si voy a salir de casa Lo apago Y cuando entre Lo enciendo Y ya está Tío Ni doble interruptor Ni pollas Tío Es que no sé Si se puede hacer El doble interruptor La verdad A ver Supongo Es que El tema es que No deja hacer Un circuito cerrado Entonces Si un poste Ya tiene un cable Creo que no deja tener otro Entonces No sé si se puede Por eso Por ese motivo No sé si podría hacer Un sistema De doble interruptor Pero bueno Al final no he echado La misión Y ahora no voy a ir Porque es de noche ¿Sabes? Lo que sí que puedo hacer Es ir viendo Cómo coño Voy a hacer torretas Torreta De metrallera Por supuesto La escopeta No es tan útil Porque Tiene menos alcance Básicamente Vale Necesito hacer un sensor Sensor Que puedo hacerlo La Ah claro Necesito acero No tengo Entonces Objetivo Crisol Ah No Putos ferales Tío De la mierda Que se me ha olvidado Desactivarlo Soy gilipollas Tío Me hago un sistema Para no comerme El Mi propio cable eléctrico Tío Y me lo como Tengo que sacar gasolina De donde sea Te lo digo en serio Porque no tengo mucha La verdad Mira, mira cómo se Mira cómo se electrocutan Los gilipollas Vale Eh Eh, eh, eh Crisol Ahora sí Hijo de puta Lo guapo De los nuevos De las nuevas Mierdas estas De las nuevas estaciones Es que si tú le añades algo Por ejemplo A la hoguera Le añade una olla Y aparece la olla Físicamente Si yo a esto le añado El crisol Vale ¿Dónde está el crisol? ¿Dónde está el fucking crisol? Aquí Si yo se lo pongo ¿Veis? Aparece el crisol ahí Y eso está muy guapo La verdad Si le añades el yunque Pues aparece un yunque Si le añades el fuelle Pues aparece un fuelle Y eso está chulo Vamos a fabricar esta mierda Tío Es que hace falta Porque es que Eh Yo creo que es primordial Porque Si no voy a tener que estar reparando Los pinchos Muy a menudo Eh Y entretenerme demasiado Matando zombies Que vienen alrededor Porque spawnean todo el rato Y spawnean en una cantidad increíble Entonces No me va a dar tiempo Como he dicho en varias ocasiones A hacer otra cosa Que matar putos zombies Desde la zona Entonces tengo que hacer La metralleta cuanto antes Tío Bueno La metralleta La torreta Mejor dicho Hostia puta Hostia Pinchos Pinchos Corre No me deja Coño No me deja Tío Me cago en mi puta vida Porque hay putos cuerpos De zombies Tío De mierda Me estoy poniendo Muy nervioso Tú Que viene una horda A ver Pero no están viniendo Se han quedado ahí Es que digo bro Me he puesto muy nervioso Porque pensaba que con los tiros Estaban viniendo todos Pero creo que se han quedado ahí Al final Vale Se ha hecho Amanecidos Se supone que ya los zombies No corren Con lo cual Puedo hacer la misión Con más seguridad Y lootear cosas Primo Eh Prioridad Aceite tío E incluso Podría intentar Buscar desierto Pero es que ir a pata Es una movida Mierda Me tomo una cerveza No voy a ver nada Tío Vale Vamos Vale Espérate Vamos a hacer rápidamente La misión Tío Oh No me acordaba De la horda Tío Corre 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 Vale A ver Donde está Parece que está Aquí al nivel del suelo Joder A ver si se me pasa Lo de la cerveza Que puta mierda Tío Que asco de efecto Tío Hay un puto zombie Dentro Que me ha debido escuchar Porque se está moviendo Mira Desde aquí estoy viendo a uno ¿Puedo subirme La habilidad de los arcos Tío? Por favor Porque el arco Al principio Viene muy bien Tío Además hay una cosa Muy guapa Que vais a ver Y es que Puedo cargar Varias flechas Mirad Puedo cargar Cinco Vale Vamos a comprobar Si le mato De una hostia No le he matado Tío Puma No le he matado Bro Porque coño No le mato Bueno A ver Es verdad Que el arco Es una puta mierda Y es feral El hijo de puta Vale Ya está Madre mía Tío Hostia Espérate Que aquí hay uno No lo había visto Tío No me puedo hacer Un arco mejor Arco Arco De madera Necesito partes De arco Que se la tendría Que comprar Al mercader Vale A ese sí que le he matado De una hostia Y esto está aquí Justo Voy a romper Esta escalera De mierda Y de aquí Lo puedo coger Y me piro Y me piro A chuparla Vamos a entregarle Esta mierda Y vamos a intentar Buscar desierto Y por el camino Pues desguazo Coche Esto Me hace entrar En lootear Pero más que para mí Para venderla Al mercader Y poder comprar Parte de pistola Cosas así Para conseguir Torretas Dios Es que mirad La puta cantidad De zombies Que hay Tío Me piro A ver Viejo Viejo Vende Vale No lo vende Perfecto De puta madre Vende solo de ropa Y tal Parece que no vende De armas Lamentablemente Partes Partes de pistola ¿Cuántas necesito? Cuatro Vale Pues ya la podría hacer En realidad Vamos a ver Si podemos hacer Una primera torreta Tío Que nos va a quitar Mucho trabajo Te lo digo en serio Lo malo Va a hacer mucho ruido Pero nos va a quitar Mucho trabajo Es así Torreta Venga Vamos a hacer Que apunte para allá Porque hay mazo De zombies Tío Conectamos La torretita Y Le metemos Fucking balas Ahí 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 Dispara Dispara Va por culo Putos zombies Ahí Ahí Mira Están viniendo Están viniendo Es como si fuese Una horda Pero sin ser La horda Tío Es increíble Muere Coño Ahí Ahí Haz tu trabajo Va por culo Voy a tener que hacer Muchísimas balas Tío Te lo juro Te jodan Próximo objetivo El próximo objetivo Es literalmente Poner más torretas Y fabricar munición Porque mira Se las funde Tío Se las funde Ese es el próximo objetivo Poner Yo diría que mínimo Una en cada esquina O sea Tres más Y luego ya veremos Pero de momento Tres más Tío Ese es el próximo objetivo Después Creo que trampas de hojas Creo que ponte trampas de hojas Así que el próximo objetivo Es esto Retas Y si las consigo hacer Pues del tirón Trampas de hojas Quiero tener la base Lo más protegida posible Para 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 poder hacer cosas Sin preocuparme tanto Por los zombies ¿Sabes? Porque si no No voy a hacer otra cosa Que limpiar la zona Todo el pudo rato Porque no paran de aparecer ¿Sabes? ¿Sabes? Salva Yo CO voy a hacer otra cosa Traducido por el tiempo Ah video You onun